CBC presentó la nueva campaña AMP 365, la bebida energizante de mayor crecimiento en Guatemala. Este año presenta una nueva campaña con dos de los actores más relevantes en el mundo del espectáculo en Latinoamérica, Fernanda Castillo y Mauricio Dockman, reconocidos por su participación en la serie El Señor de los Cielos. Muchísimas gracias Guatemala a su gente que ha sido amable, colorida, hermosa con nosotros. Muchísimas gracias y estamos muy honrados de ser parte de la campaña de AMP 365 en Guatemala. Realmente el día de hoy estamos relanzando la campaña. La bebida AMP 365 es la misma fórmula, contiene extractos de ginseng y guaraná y realmente solo queríamos presentar a las nuevas imágenes que van a ser nuestra imagen de este año, que es Mauricio Dockman y Fernanda Castillo. AMP originalmente fue lanzada a Guatemala por la marca PepsiCo hace 10 años. El año pasado lanzamos AMP 365 y realmente el crecimiento se vio enormemente. Crecimos un 153% versus año anterior y realmente este año estamos apostando para que la bebida sea un poco más y nos posicionemos y pasamos a ser líderes de la categoría en lo que es bebidas energizantes. Bueno, a todas las personas que no han probado AMP 365 los invito para que la prueben. Es una bebida que contrae ginseng y guaraná. Para todas esas personas que hacen largas jornadas de trabajo, los invito para que la prueben, para que tengan ese plus de energía que necesitan para rendir bien y hacer su trabajo al máximo. Los invito, tiene una fórmula muy buena y un sabor delicioso. ¡Suscríbete al canal!